No tato mucho Ahí va Castillo, ya se me fue Se me fue Castillo Vale, a ver, te regaló 5 millones, estoy en 8 Espérame, que me quieren encerrar Me quieren encerrar No, 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 no seas así No seas así Ahí voy, ahí voy Estoy cerca, estoy cerca Ya me van a ver en top 1 Juanchito está cerca Sí, lo sé, sé que están aquí por 8 De hecho, está Castillo, está Lobito, está Perú, Juanchito me parece No, Bolivia no, ¿qué digo? Perú Este, yo sé que andan por aquí Yo sé que andan por aquí A ver, ya estoy en 8 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nián Estoy en 8, bro ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Eres este tricolor? Si ven un por 10 me dicen Para comérmelo ¿Dónde está el boliviano? Estaba en top Suposamente también estaba aquí cerca de Ya se lo funaron Se lo funó Lobito porque Bueno, no precisamente Lobito Pero estaba en top 1 el boliviano Y luego estaba el Perú En 2 Que se denjen enroscar ¿Qué te pasa este... Rivera, ¿estás bien? ¿Eres tú? ¿Quién eres? ¿Tú eres el que se va a dejar? Rubén Rubén, ¿eres tú? Pablo Hernández Ramírez Envío 75 estrellas Tengo por 5... No, espérame ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por las estrelletas Déjame agarrar otro por 5 Porque no quiero encontrar por 10 Déjame buscar un por 10 En cuanto ve el por 10 Te me funas, ¿eh? Te aviso Quiero suponer que sí eres tú Porque estás girando Como loco Tampoco me conviene Que te enrosques tanto Porque siento que la comida se va No rinde, no rinde así Híjoles, no veo por 10 No veo nada Ni siquiera un por 5, oye Una lupita, una lupita, una lupita Una lupita Si tú llegases a ver un por 5 Dentro de ti Digo un por 10 Te funas y ya Y ya lo busco Si es él, va Va que va Bambi es un venado No, pero no hay por 10 Por 2 No encuentro nada Ve Un candadito Comidita, comidita Pero como es que no hay por 10 Mira, candado Un por 2 Un imán Muchos pastelitos Paletitas Gomitas Como es que no hay por nada Qué terrible mi situación, ¿eh? Un turbo ¿Por qué no hay por 10? Por 5 Por 5 Ya con esto Jamás me va a salir por 10 Muchísimas gracias Mío, mío Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Mío, mío Dije Madre mía Por 7 tenía Muchísimas gracias Puesto 4 Puesto 4 Ahora solo No tengo que Men, casi no veo ese verde Ese verde El verdecito El verde Uuuu Cómale, cómale, cómale Cómale, cómale No, no, no Déjame, déjame Tengo el imán Tengo el imán Tengo el imán Uy Uy, men Lo bueno que se chocó ese Tengo el imán 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 Vamos a hacer la skin, ¿no? Tengo que preparar todo para hacer la skin Y ahora no voy a comentar nada al respecto Ahí está mi photoshop Ahí está el photoshop Bueno, ¿quién tiene hambre? Es que no sé ni qué decirles ¿Qué quiere que les diga? ¿Qué quiere que les diga? Un papure para Melgar, Melgar, Wilfredo Gracias por esas 100 estrellitas Por Golosa ¿Qué me sabe? ¿Qué me sabe usted? ¿Cuál es el photoshop? No, este no es el photoshop Un papure para Ricky al cantar Gracias por esas 100 estrellitas Dije, está Agus, Juanchorreado, Yegito Y mi amada Lady, a quien veo Pues a mi Lady, Glacione Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Dime que no... Dime que no termina Que no viste eso ¿Qué? 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 Un papure para Roden López Almaraz Gracias por esas 100 estrellitas Muchísimas gracias por las estrellitas A ver, vamos a hacer una skin, va A ver, tengo aquí Déjenme abrir los archivos Vale, esta va a ser la base De nuestro gusano Vamos a hacer la skin de Halloween Muchísimas gracias por las estrellitas Yo no voy a hablar sobre Lo que acaba de suceder Es muy triste esa situación Sinceramente, no quiero hablar A ver, skin para Halloween Tema, skin de Halloween Dejen Dejen hago otra capa El tema de hoy es Cómo hacer una skin Skin de Halloween Ese es el tema de hoy, chicos Saquen Saquen este Saquen papel, lápiz Vamos a hacer una skin Para el Wormade De Para el Perdón Perdón El de los dulces ¿Saben cómo soy? Yo no sé para qué me lo dan Si ya saben cómo pongo ¿Para qué me invitan? Skin de Halloween Tema A ver, tema de Halloween ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué será bueno? ¿Qué se les ocurre? ¿Una momia? Quiero ideas Una momia Un... La novia de Chucky ¿Qué más? ¿Qué más? Pero... ¿Pero qué? Pero que se vea para todos Voy a intentar que se vea para todos De dulces perdidos Un letrero de Se buscan los dulces ¿No? Un Jack ¿Jack? El del extraño mundo De Jack A ver A ver Jack, a ver Jack ¿Pero qué? ¿Cómo se dice? El extraño mundo El extraño El extraño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.